Contra Romano y el de Mata, ahí posteado contra González. Ahí está justamente Marco. Y la marca del chusito, Shatman para 3. Era la noche del superhéroe. Y Mateo Charaba contra todo. Vaya Mateo Charini. Rebote de Bárbara y ahora el que corre es Boca. Con Shatman, Shatman, Shatman. Pero el parcial, José. Gana por 5, Boca. La tiene otra vez Shatman. Ahora va de 2. Shatman. Doble, doble, doble. El instituto fue para ordenar parte de la ofensiva. Porque después de haber arrancado 5-0, se frenó. Pero tampoco pudo, usando esa palabra, frenar. Talla, talla que va con Mateo Charini. Va, ataca al ar o los encara a todos. La pelota es otra vez de Shatman. Que parece ser el dueño de la pelota en el arranque del partido. Ahí la tiene Shatman, Shatman, Shatman. Mucho, sí. ¿Qué hará por Balbi? Está el San Juanino en cancha. La pelota de Shatman de pique para Leiva. Doble de Martín. La edad que le ha puesto al juego a ambos ha sido importante. Y también para ver si Boca cambia. Shatman para adentro. Doble de Shatman. Shatman, Shatman. Triple de Copero. Triple de la gloria. Shatman de pique con Leiva. Casi un calco del anterior. Otra vez aparecedor. El aliento aquí en el Luis Conde. En la bombonerita remodelada. La pelota de Shatman. Shatman la cruza toda para Taker. Taker de tres. Va allá abajo. Exactamente. Guerrero. Shatman la media vuelta. Rapidísima. Shatman. Shatman. En el chusito. La pelota de Shatman. Shatman mata. Paso hacia atrás. Va para dos. Doble, doble. Un parcial de 14-0. Este es Balbi. Otra vez lo busca bien a Shatman. Tremenda asistencia. Todavía con chances. Aunque ganaron Salguiris y Vasconia. Y eso le sacó un poquito de posibilidad. Ahora contame. Shatman. 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 Sí, de los dos. Teniendo confirmada ya la continuidad. La permanencia de... Le posteó. Y le giró a Shatman. Que no lo quiso tocar. Que está con tres. Balbi. Falta muchísimo. Shatman. La tiene Lionel. Con siete segundos. Shatman. 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 Three points. De Lionel. Siete. Taker hacia adentro. Descarga con Traylor. Traylor. En cara. Saca para Shatman. Con tres segundos. Shatman. 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 El super. Lo que rojo fue un triple, no un libre. Ahí va Shatman. Justamente de la... ¡La bomba loca! Shatman. Shatman. De Romano. Romano. Copelo para tres. Falla. Rebote de Balbi. Taker. Taker. Descarga para Shatman. ¡No! Le de ya. Balbi que va a reponer. 6'47. Shatman. Jugando bien con Barberto. Ahí está Taker. Dar Taker. Cinco victorias consecutivas. Suma boca. Va Barber. Para adentro.